hola amigos yo soy frank el flaco en un nuevo reto de esta sección que hemos llamado el test drive que es test drive es manejar cosas que la gran mayoría nunca nos vamos a montar hoy voy a intentar manejar esa bestia que está allá atrás la retroexcavadora de un solo brazo igual yo me identifico mucho también porque sólo uso este brazo vamos a ver cómo me va en este reto y no salvador como esta sombra bien o no venga presente en este animal eso está entre 20 30 kilómetros por hora tiene dos modalidades uno es tortuga que es el modo lento que es el estándar y liebre que es el modo rápido siempre es en en tortuga para el que cojan a 20 pues ya es porque merecía que lo cogiera vos crees que yo aprendo a manejar así se va a mover a palita o no sí 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 enséñeme pues lo viste bueno un curso básico de cómo prendo esta vaina cómo funciona bueno estos son los comandos de traslación este es un seguro acá se activa el movimiento acá lo anulas si no se le casco al taxi para este lado giras si es este lado izquierda y giro a la derecha tenemos las cotillas no pero es muy poco convertible pero no es como aconsejable porque si se cae algo del edificio de escalabra aquí cabe un obrero aquí cabe el que limpia los vidrios de la caneca de eso no murió el que manejaba esto sí vamos a aprender pero primero que todo cinturón de seguridad porque uno va a 15 por hora y es muy necesario vamos a darle inicio al motor ok bueno accionamos alce ya aceleramos vamos a alza siempre hay que estar pendiente de no tener redes eléctricas alrededor o sea los cuantos postes tumbados aprendiste que hay que mirar los cables de allá arriba porque es que con uno no los ve pues de acá abrís el balde para hacer lo contrario movimiento inverso esa es la forma de recoger la tierra ya con este alcanza este pero eso es un mínimo movimiento si quieres ensayar a qué tipo tan pulido será que lo intentó que ensayar confías mucho en mí ni mi papá ha creído tanto en mí o sea los gordos subren acá y listo amigo entonces bajo le pido permiso el seguro bueno me fue me fue con este control hacia adelante estirar viste esto es medio excitante este control puedes coger bien el mando tranquilamente para tener más precisión y accionarse hacia adelante un poco cuidado con la cámara no tengamos problemas para la y mucho camarógrafo entonces uno puede uno más uno menos es para sentir que la dejé lo más cerquita al piso sin tomar esa tubería y apóyela sin miedo lo que vas a hacer y esta para cualquiera de los dos lados y para allá es para acá derecha y lo contrario déjame adivinar bueno amiguitos voy a intentar manejar esta vaina vamos a ver qué tan buen profesor salió este man si la cago no fui yo fue que él no enseño bien el seguro lo mío es esto muchachos yo estoy perdiendo el tiempo de comediante viste salvador cuánto vale una hora acá una hora hágale que ahorita cuadramos el precio complete el giro y miramos estoy cumpliendo mi sueño de niño manejar todos los carritos que mis papás no me dieron ya saben cuando van a este mando respeten lo mucho porque es maluco eso los puede matar tema este man de ex yéndole a acabar la casa al man con el que está valiendo a la vieja nos vemos amigos y las pues tenemos que hablar tenemos que hablar tenemos que hablar tenemos que hablar tenemos que tenemos que hablar tenemos que hablar tenemos que hablar tenemos que hablar tenemos que hablar